¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor Como te estoy adorando ¡Qué suerte me cargo yo! Quisiera no haber nacido ¿Pa' qué te fui a conocer? Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves demonios ¿Qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigue feliz Y a mí que me lleve el diablo Cantinas Muchas cantinas Muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves demonios ¿Qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor Tú sigue feliz Tú sigue feliz Y yo mejor ya ni te hablo ¡Qué hago! Gracias.